Tenemos a esta hora en vivo directo 7, 22 minutos de la mañana, José Manuel, una llamada telefónica al hilo de la comunicación, el presidente del máximo ente comercial, Pedro Calzadilla, está junto a nosotros para conocer, bienvenido presidente del máximo ente comercial a este operativo Voto 2021, el pueblo decide cómo ha sido la apertura de los diferentes centros electorales a escala nacional. Sí, bueno, muy buenos días a todos ustedes allá en el estudio de BTV y al pueblo de Venezuela, un muy buenos días en pleno espíritu democrático, hoy 21 de noviembre nos hemos llegado a este gran día, nosotros estamos muy complacidos que el día de hoy podamos reportarle al país que a esta hora, un poco más de una hora de haber iniciado el proceso de apertura de las mesas de votación, todo marcha tal cual como ha estado previsto, con total normalidad. Nosotros nos complace informar del país que a esta hora llevamos 76% de instalación de las mesas y apertura de las mesas a nivel nacional. Eso es una muy buena, muy buena cifra y está minuto a minuto incrementándose. Ya en breve debemos tener con toda seguridad el 100% una muy buena asistencia de los miembros de mesa, a asumir sus responsabilidades ciudadanas, el plan república, todo, absolutamente todo está marchando con buen viento. Así es, adelante, Pedro. También quisiéramos saber el despliegue que se ha hecho por parte del plan república, sabemos que tienen, por supuesto, varios días previos como todas las elecciones para, digamos, tener el control de los diferentes centros electorales, sobre eso específicamente, el despliegue o el balance que usted puede dar para la hora y el llamado sobre todo al civismo que deben tener todos y cada uno de los venezolanos, más de 21 millones convocados el día de hoy. Sí, mira, esta es una... hoy se pone en marcha una de las operaciones más complejas, numerosas, exigentes que tiene la república. Todos los órganos del Estado, la gente del Estado, la sociedad, el pueblo, se activan. Es como un momento estelar, pues, de una república. Y en Venezuela transcurre siempre con un absoluto, una absoluta organización, conciencia, madurez. Es un rasgo de nuestro, ya de nuestro pueblo, de nuestra cultura. Somos un pueblo democrático y ejercemos el voto, el sufragio, con muchísima responsabilidad. El plan república, como ustedes saben, es un factor muy importante para garantizar la seguridad y garantizar la custodia de los materiales y de las instalaciones. Está desplegado tal y como ha estado previsto. Y las organizaciones con fines políticos, los testigos con sus credenciales, estableciendo absolutamente todo. Ya ha comenzado el pueblo a votar. Ya hemos comenzado a ver y terminaremos el registro de las filas que se comienzan a hacer al frente de los centros de votación, cómo corresponden estos momentos. Hemos llegado a estas elecciones en un proceso de organización muy meticuloso y muy estrictamente planificado. Y hasta ahora va muy bien. Yo quiero convocar y quiero invitar a que la ciudadanía, el pueblo de Venezuela, siga sosteniendo esta buena respuesta a lo largo de esta jornada. Hasta las seis de la tarde estarán abiertos los centros de votación. Y una cosa muy importante que no quiero dejar de decir y de recordar. No es cualquier elección. Es una elección que la segunda que hacemos en medio de los severos estragos que ha causado la pandemia en el mundo. Y en Venezuela estamos también, por supuesto, desplegados, instrumentando todas las medidas para cuidarnos. Medidas de bioseguridad. Mascarilla, que es hoy en día tan importante como la cédula nominada. Requisitos para poder ejercer el voto. Así que el alcohol, la distancia social. El Consejo Nacional Electoral ha puesto todo en los centros de votación para que así sea, tomando las medidas en la herradura, en las filas, en el proceso mismo de la votación. Los materiales, el alcohol, todo lo tenemos bien dispuesto. Ahora, conciencia ciudadana, para que sea una doble victoria. Una victoria de la democracia, del ejercicio de nuestra conciencia ciudadana. Pero también una victoria sobre el virus, sobre esta pandemia. Así que, bueno, quería anunciar esto. Ya debemos estar en este momento, debemos haber pasado ya la cifra que di anteriormente. que ya debemos tener más del 75% con toda seguridad. Pero bueno, quería dar estos datos, quería informarle al pueblo de Venezuela un balance de lo que estamos realizando y desplegando. Y llamarlos a votar, al pueblo de Venezuela. Salgan a votar desde ya. Están todos dispuestos para recibirlos, para que ejerzan y confirmen. Una voluntad de paz. Cada voto, cada ciudadano que vaya a un centro de votación a depositar un voto por la opción política que desee de su preferencia es un voto por la paz. Votar es confirmar la paz. Y ese es un valor supremo del pueblo de Venezuela. Así que adelante. Saludos. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, muchísimas gracias al rector presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, quien ratificaba la instalación de más del 70% de los centros electorales y avanza este número con, evidentemente, a esta hora de la mañana, ya 7 y 34 minutos de la mañana. ratificaba, además, ese mensaje transmitido anoche en Cadena Nacional de Radio y Televisión sobre la disposición de todo el material en los diferentes centros electorales para avanzar en este proceso de megaelecciones 2021 para la escogencia de gobernadores, alcaldes, consejos legislativos y consejos municipales. ¡Gracias!